caniste, pouteria campechiana. Originario de México, Belice, Guatemala y El Salvador. En México se distribuye en los estados de Campeche, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Son árboles perenifolios con una altura de hasta unos 25 metros. El tronco es recto con ramas delgadas. La corteza es finamente fisurada, de color grisácea. Las hojas son simples, lisas, alternas, agrupadas en los extremos de las ramas, de forma elíptica y ápice agudo. Su fruto es comestible, con su carne dulce y con una textura frecuentemente comparada con una yema de huevo cocido.